hola corazones bienvenidos a mi canal soy en carna salcedo y diente y tarotista y hoy os traigo esa tirada especial de las exparejas y de los que os encontráis en una relación oculta vamos a comenzar contigo tauro para el mes de abril como siempre tauro vamos a ver todo lo que te va a pasar con tu es si va a volver si no va a volver si esto acabó aquí y como no tauro que estáis viviendo una relación oculta vamos a comenzar con los es bien recordaros chicos que no olvidéis suscribiros al canal en el corazoncito que os está apareciendo en pantalla donde ponen carna salcedo vamos a ver tauro y darle me gusta el vídeo que es muy importante para mí tauro y tu ex a vosotros lo han puesto difícil vuestra relación ha sido muy difícil muy muy mira va a haber todavía comunicación entre vosotros pero también hay muchas de cara a futuro muchas derrotas y mucha frustración es una persona difícil y me voy a quedar con lo positivo del momento aunque lo tengo que decir todo pero me voy a quedar con lo positivo y voy a intentar transmitir todo lo positivo e intentar aconsejaros de cómo manejar esta situación entonces una persona que nunca te deja nada claro nunca te dejan nada nada claro que llegará el momento tauro en el cual tú esto será con el tiempo tomes tu decisión si aguantas o no aguantas más estas idas y venidas llegará el momento por el momento yo te puedo decir hay una vuelta hay una comunicación pero no esperes una vuelta de rosas porque es una persona muy inestable bien vamos a ver qué más nos dicen las cartas i i bueno tauro alguna vez ha tenido claro lo que quería esta persona porque son muy importantes saberlo también si alguna vez lo ha tenido claro porque siempre ha estado como así ahora siento ahora no siento me acuerdo mucho de otra persona no sé igual tú no lo sabes tauro y y en su interior lo ha sentido así y a lo mejor tú lo has sentido pero no por palabras que haya dicho sino por acciones entonces yo te puedo decir que lo primero que se tiene que dar cuenta lo primero que tiene que saber es a quién quiere esta persona porque tiene momentos que te quiere mucho y luego tiene momentos tauro que no se sabe por qué que no se sabe el por qué pero se aleja se distrae va a tener su momento de reflexión yo te diría tauro si tienes la oportunidad si yo estoy en lo cierto y vosotros retomáis la comunicación si tienes oportunidad de hablar con esta persona de hacerle entender que si sigue así lo único que va que esto va a hacer es estancarle la vida pero no sólo contigo sino con cualquier persona con la cual esté hacerlo saber porque creo que por este lado podría reaccionar un poco bien entonces continuidad entre vosotros si tauro no te puedo decir que sea la persona que se quedará en tu vida para siempre no lo veo así no te lo puedo decir de momento si hay una vuelta también te digo tauro que tú que tu momento llegará en el cual tú te canses y tú digas hasta qué punto me compensa seguir estando así de esta manera quédate con lo positivo de momento hay una vuelta comunicaciones con otras personas te puedo decir que se pararán pero no te puedo decir se terminará vamos a ver qué más nos dicen las cartas hay encuentros contigo puedes tener un encuentro sexual con esta persona y creer que todo ya está bien y que todo va a seguir como antes y luego y luego nada entonces estas cosas son las que te confunden tantísimo de esta persona que tú piensas que quiere que es lo que quiere que busca vamos a ver qué intenciones tiene porque veo te veo tauro tan confuso con esta situación no quiere enamorarse tiene miedo tienen miedo pero su calma te puedo decir tauro que eres tú entonces por eso es una persona tan inestable y tan así de esta manera tan especial no tiene malas intenciones tampoco pero tiene miedo a enamorarse digamos que él esta persona tauro el enamorarse por lo que haya vivido por lo que ha pasado es es como que algo negativo le puede venir después se lo puede percibir así eso es lo que tiene esta persona corazón tauro ya me contaréis vamos a seguir con los tauro que estáis viviendo una relación oculta vamos a ver tauro te digo algo mi corazón hermoso hermoso llega otra persona para ti se acerca un desafío para ti tú podrías estar muy cansado muy cansada de esta situación también te puedo decir que verás cosas o has visto cosas de esta persona que no esperabas entonces de aquí esa desilusión como por así decirlo y es cuando tú digamos abren las puertas al amor o comienzas a mirar para otro lado el caso es que el destino por lo que sea no quiere que esta persona esté en tu vida quiere una persona nueva para ti y aquí sale y aquí sale tauro aunque te puedo decir todavía no te costará tomar tu decisión no tomarás una decisión todavía vamos a ver qué más nos dicen las cartas tú cortas con esto tauro ya cortas con esto porque mira aparte de lo que tú hayas vivido con esta persona si esta persona con la que tú estás tiene pareja te vas a enterar de cosas que le ha hecho a su pareja es el momento de que tú pienses y piensas y dices pues si esto se lo ha hecho a su pareja yo tampoco estoy libre entonces son muchas decepciones y aquí me dicen las cartas que tú vas a cortar con esta persona que llega que va a llegar una persona a tu vida y que será lo que te impulse lo que te dé fuerzas para romper con esto es que no te veo futuro con esta persona con la cual tú estás de manera oculta en las cartas que no más que es una persona que tú tauro puedes tener momentos en los cuales te sientes manipulado y te sientes manipulada ya fuera de lo que es una relación oculta las relaciones ocultas normalmente se suelen vivir de otra manera o por lo menos eso pienso yo pero esta relación oculta no se está viviendo de manera normal entonces esta persona podría intentar manipularte sí y con esto y con lo que tú te enteres de lo que le hace o le hizo a esa persona con la cual está de manera oficial te digo que te vas a desencantar más de esta persona y cuando se cruce este nuevo o esta nueva mujer en tu camino que es de fuera que es una persona que viene con fuerza te digo yo que es ya cuando tú rompes con esto te vas a enamorar de verdad de la otra persona o sea es que va a ser muy diferente vamos a ver qué más nos dicen las cartas Tauro te vas a empezar un tiempo entre dos caminos así dicen las cartas, pero tú finalmente tomarás tu decisión, aparte de que tú a la persona con la cual estás de manera oculta digamos que es una persona que en cierto modo ha habido muchas mentiras te ha mentido mucho no solo su pareja oficial, a ti también mentiras muy relacionadas con desplazamientos, viajes, todas estas informaciones te van a llegar Tauro, y te van a llegar en el mes de abril o sea, eso que lo sepas y aparte con una situación económica con la familia o con algo así algo que no te va a gustar entonces si lo juntamos todo en un bote pues se derrama todo lo que has vivido con esta persona Tauro se acaba esta relación y por tu parte, ya me contarás corazón mío chicos, me despido y como siempre os digo que si os ha gustado el vídeo que le deis me gusta que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada en el corazoncito que os aparece en pantalla donde ponen carnaz al cedo y nada más que paséis un mes de abril fabuloso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!